Le pido por favor al equipo que nos grave para ahora con muchísimo gusto escuchar al señor Samuel Villaseñor aquí en La Voz del Pueblo. Hola familia y amigos, es un gusto saludarles en este precioso día 14 de febrero. Reciban un fuerte abrazo toda mi familia, mis amigos, mis contactos, mis amigos de Sin Censura Media, Vicente Serrano, Antonio Ruiz, Don David, Doña Ceci y todo el personal que está detrás de cámaras, los moderadores, colaboradores y toda su audiencia. Para todos un fuerte y cariñoso abrazo en este día del amor y la amistad. Y pues bien, yo voy a cantarles una canción de mi autoría y precisamente lleva por título 14 de febrero. A ver qué les parece. Amistades tengo muchas, pero amigos son muy pocos. Comparando con los dedos de una mano, en realidad son muchos. Un amigo en las buenas y en las malas siempre te acompañan. Y en amores tuve muchos, pero reales fueron pocos. Comparando con los dedos de una mano, en realidad son muchos. En los triunfos, las derrotas, los festejos y fracasos. En las penas, alegrías, en las risas y sollozos. En este día de San Valentín, les deseo tengan un día extraordinario y la pasen muy felices. Amistades tengo muchas, pero amigos son muy pocos. 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 Amistades, mis amigos, mis amores, que sumándolos son muchos. Hoy les digo que en las buenas y en las malas Dios les acompaña en los triunfos, las derrotas, los festejos y fracasos, en las penas, alegrías, en las risas y sollozos. Hoy les digo que en las buenas y en las malas Dios les acompaña. En este día del amor y la amistad, les deseo a todos que Dios nuestro Señor los llene de amor, salud y bendiciones. A todos ustedes y a todas sus familias y que no se olviden de Dios. Gracias por su amor, gracias por su respeto. Pues muchas gracias al queridísimo Samuel Villaseñor por este hermoso, hermoso canto que nos regala. De verdad siempre es, para mí, su servidor y para muchos miembros de este nuestro equipo de Sin Censura. Muy bonito tener este tipo de intervenciones por parte del público consentidor. Estas canciones que nos comparten, que vienen desde el corazón, que vienen desde el alma, siempre son muy enriquecedoras para este espacio. Ya sé que uno, bueno, pues comienza el día con mucha fuerza, con mucha felicidad. Muchas gracias a Samuel por esta intervención. Y mire, así como Samuel Villaseñor, usted nos puede mandar un mensaje aquí, a la voz del pueblo, vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer, bueno, pues es agregarle un 001 a ese numerote. 001-773-475-7214.